Hasta que no paramos. No paramos. Usarte una palabra. ¿Cómo es el orden? ¿Quién es para negra? Dale, dale, va. Y dice 5, 6, 7, 6, 8. Que no. La. No. Paramos. Vení. Vá, ritmo. Ay, no se pierde. No se pierde. No se pierde. Hasta no la vean las mujeres y los hombres no paran. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo decir cuatro funciones. No sabes. Catorce años en cartel. Veintidós parecidos. Más de dos mil funciones. Más de miles de escenarios tipo de anuncia. Fuera capital. Uf, 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 uf.